Colucci, mía... ¿Sabés algo? No sé nada. ¿Qué vas a hacer? No sé. Si algo se me ocurrió. Sí. Bien. Bien. ¿Qué nos puede decir de las invasiones inglesas al virreinato del Río de la Plata? ¿Cuántas fueron? ¿En qué años fueron? ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, me gustaría empezar con el porqué de las invasiones. Bien. Pero se ha metido en un tema difícil. La escucho. La escucho atentamente. ¿Por qué la invasión? Bueno, para darnos su cultura, que es mucho más avanzada que la nuestra. ¡Silencio! Al grano, Colucci. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, que es obvio, profesora. Un país que está lleno de reyes, de reinas, de príncipes, en vez de un presidente. Está por encima de cualquier otro. No cualquier país tiene. ¿Tiene el derecho de estar gobernado por gente de la nobleza? Imagínense. Un 25 de mayo, el rey de los argentinos galopando con un caballo blanco, seguido por la reina en un carruaje de oro. Esta chica es divina. Vamos a ver que estoy muy enamorado de ella. Lástima que lo mira a Johnny Bravo, nada más. Escuchame una cosa. A mí de hablar así como una gorda chuma, ¿Por qué no te la encarás? Andá, chamullate. ¿Te parece? Pero si te gustan las minas, te tenés que jugar. Bueno, dejando el tema de las invasiones, que no viene mucho el caso, tenemos que estar agradecidos a los ingleses. Nos dejaron el legado del Five O'Clock Day. Hola. Anda, no hay cara de la ya. Urgente. Hablo, vos tenés razón. Ni bien termina la clase, voy y la encaro. Venga.